Buenos días, buenos días aquí, mis compañeros y yo, vamos a trabajar el día lunes aquí, estamos presentes ya para hacer el trabajo, y pues aquí saludándolos, les deseo un buen día, y hasta pronto. Buenos días, gente bonita y público consentidor, nuevamente estamos otro día ya listos para trabajar, estamos contentos, el trabajo es bendito, hay que cuidarlo, todos los que tengamos un trabajito hay que cuidarlo, hay que echarle ganas, vamos a tratar de hacer el trabajo bien hecho, vamos a hacer un clean up, y vamos a trabajar arriba en el tejado de la casa, y ahí estamos nuevamente, haciendo lo que Dios nos da, que Dios me lo bendiga, y que los cómodos de bendición de este día, sea bendito para todos ustedes, y siempre recuerden, que no se me agüiten, vamos para adelante. Ok, buenos días, bienvenidos de nuevo, tenemos un limón, 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 y un limón, y un remojo de la ropa, espero que les guste el video y disfruté, nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!